Hola amigos, buenas tardes, pues aquí venimos en la carretera angosta de Canos a Berrendo y agua prieta, mucho aire, mucho aire, tenemos siete espacios por lo mismo de la carretera angosta y aparte el aire pues vamos a Mexicali tenemos para descargar la cinta mañana a las ocho le estoy dando el pasel que viene detrás de mi porque al parecer trae mucha prisa creo que no acepto el pasel aquí no te tienes, no puedes tener el lujo de respirarte porque te cuesta caro salirte me queda y me ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se animó a rebasar el compañero! es un full está bueno que va vacío no 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Suscríbete! 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 Quiero aprovechar para dar un saludo para Bueno Alfredo Para Kevin Bueno y Alan Bueno De allá del estado grande de Chihuahua Bueno, aquí en el estado de Chihuahua, ¿verdad? Bueno, ahí están los saludos Para la familia Bueno Ahí ya les solté un cambio más Porque ya Se amplió cualquier Centímetro más la carretera Un saludo ¿Qué es el pan de Chihuahua? ¿Qué es el pan de Chihuahua? ¡Suscríbete! ¡Más esta parte! ¡Suscríbete! ¿Qué es la canción de Chihuahua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!